¡Suscríbete al canal! Que están haciendo un buen trabajo en la defensoría del gallo de combate, en el que están defendiendo como cultura, como tradición, pero sobre todo como para defender las fuentes de empleos que tenemos en este bonito arte de los gallos de combate. Con nosotros está el señor Efraín Rávago, presidente de la sección nacional de creadores de aves de combate. Efraín, gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a ustedes. Para empezar, cuéntenos un poco acerca de cómo inició este gusto por el aves de combate. Bien. Bueno, esto lo traemos ya en la sangre, desde mis abuelos en Michoacán, Benjamillo. De ahí están las raíces de mi familia. Y bueno, ahí nació lo gallero en mi familia. Un tío mío y mi papá, bueno, galleros, mi tío Héctor Rávago, que falleció hace ya, no sé, a lo mejor unos 20 años. Era muy conocido en el medio, en gallos de pico, cuando se jugaba el gallo español. Y ahora, bueno, ahora mis primos, yo y ahora mis hijos son galleros. Que yo recuerde que tuve mis gallos, mis plumas. Tenía yo, caramba, quizás siete años. Pero nada más imagínense, ¿de qué tamaño es una perrera? Quizás del tamaño de esta mesa. Esa era mi gallera. Y arriba de la perrera tenía yo mis gallos. Mis gallos. ¿Cuáles eran mis gallos? Era el hueso de un aguacate partido a la mitad con una plumita arriba. Y los enfrentaba. ¿Cómo los enfrentaba? Ponía a algún amiguito o a alguna de mis hermanas a que aventaran el huesito con la pluma. Yo aventaba el mío y el que caía acostado perdía. Y el que caía parado ganaba. ¿Qué levantaba el huesito? Pues la pluma. Y yo tenía mi consentido, porque era un huesito, además, no muy grande. Y la pluma también, una pluma colorada, bonita. Ese era mi campeón. Ese casi nunca caía ahí. Entonces, desde ahí, desde ahí tenía yo mis gallos. Ya después, mi tío Héctor me regala mi primer gallo. Un gallo de aproximadamente un kilo trescientos cincuenta gramos, español. Le hice yo una especie de jaula y lo colgué en el establo, porque teníamos establo. Donde vendíamos la leche al pie de la puerta. Mi tío Héctor también tenía su establo. Y bueno, ahí tenía yo mi gallito colgado. Ahí empezó el amor por el ave de combate. En su adolescencia, ¿cuál es el primer acercamiento ya al mundo del ave de combate? Bueno, yo iba con mi tío y con mi papá siempre a jugar gallos. Ahí en Azcapotzalco había un club. Y ahí iban cada ocho días. Ahí jugábamos gallos. Y también yo ahí, mi tío tenía la gallera y yo en el establo, en la parte de arriba, pues hice también mi gallera. Hice mi paseadero, un lugarcito donde dormir los gallos, otro lugarcito donde les daba sol, subí tierra. Y otro lugarcito donde había paja. Ahí yo movía mis gallos. Y cuando tenía tiempo me iba corriendo a la gallera, porque estaba una calle de donde estaba el establo. Ahí mi tío, mi tío, tenía los gallos. Y también había en ese tiempo, bueno, estaba también el profesor Aguay, muy conocido. El doctor Rey Conde, muy conocido. Don Jorge Álamos. Y después el doctor Bittler. Entonces ahí tenían ellos su gallera. Y cuando había algún torneo importante, pues también yo le pedí a mi tío que metiera alguno de los míos. Y sí los metía, porque pues ahí aprendí con él a poner los gallos. Y este, pero tenía yo que, no sé, alrededor de 15 años, ¿no? Y ya tenía yo, repito, mi gallera en mi casa, en el establo. Ahí los tenía. Y de ahí para acá, pues no he dejado de tener gallos. El gusto por los gallos es, este, empezó con los gallos de pico y sigo con los gallos de pico. Ahora con la cruza del español y del oriental. Y que también he tenido gallos de navaja, que por cierto, allá tengo un trofeo que gané un primer lugar de un nacional con gallos nacidos en mi gallera. De gallo de navaja. Me gusta todo tipo de gallos, pero más, más el gallo de espuela y de cuarto de redonda. Mire, don Efraín, si usted nos pudiera explicar brevemente cuál es la diferencia entre las armas cortas, el cuarto de filo, la media, con el ave de pulgada. Porque muchos de nuestros amigos estamos más acostumbrados, o podría decir yo que es más famoso el ave pulgadera que el ave de armas cortas. Sí, es el gallo que más se juega, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el combate, en el combate, el gallo de navaja es un gallo muy rápido, rebatidor, volador, con más plumaje y que pega en todo el cuerpo. Y el gallo de espuela es un gallo que pega sobre todo en el cuello, o de la mitad del cuello para arriba, y no es tan rebatidor, no es tan rebatidor, pero es muy efectivo. El gallo de cuarto de redonda todavía es más serio y más efectivo. Bueno, hagamos un poco de historia. Hace 30 años, 40 años, se jugaba aquí en México el gallo español. Ahí también escogíamos el gallo español que rebatía, que era más rápido, lo jugábamos con la espuela. Y escogíamos el gallo para cuarto de redonda, el gallo más serio, no tan rebatidor, que diera más efectivo. Entonces, ahí elegíamos para jugar las diferentes armas. El gallo que se jugaba también en ese tiempo con líneas, también es el mismo gallo de espuela, con las dos líneas, con las tres líneas. Ya con el cuarto cortante, ya a algunos le metían un poco de la sangre del gallo de pulgada. Debería de ser todavía más rápido, más rebatidor, y pegaba en más partes del cuerpo. Eso fue hace, repito, hace muchos años. A partir de hace, digamos, unos 25 años, empezaron a llegar estos gallos orientales que ahora jugamos. Hicimos ya la cruza, porque, bueno, el gallero va a ganar, va a ganar. Y un gallo que trae de sangre oriental, pues siempre va a ser superior al gallo español, desgraciadamente. Aunque, digo desgraciadamente porque yo sigo teniendo gallos españoles, y me gusta, me gusta mucho el gallo español, la clase del gallo español. Yo siento que el gallo español es el gallo que tiene más clase que ningún otro, es más fino. ¿Usted piensa que el aporte del gallo asil a la media, al filo, lo perjudicó? No, 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 al contrario. Lo benefició si lo que uno quiere es ganar, y definitivamente lo que uno quiere es ganar. Claro. ¿Sí? Claro, claro que lo perjudicó, digo que lo benefició, y también al gallo de pulgada. Estamos diciendo que el gallo asil, por ejemplo, lo utilizan mucho en el gallo de Navarra. Es un gallo que tiene más resistencia y más corte. Ahora, el gallo que nosotros usamos en la espuela es un gallo que su fenotipo es un gallo chamo. Pero no podemos hablar ya de pureza, ¿no? Porque nos viene a nosotros de Brasil, nos viene de Argentina, y en Brasil y en Argentina le han metido algunas otras cruzas. Pero su fenotipo, repito, es más apegado al gallo chamo. ¿Y qué características tiene? ¿Con qué le ganaron al gallo español? Empujan, empujan. Y el gallo español necesita espacio. El gallo español cuando lo empujan ya tira, pero no corta, no puede cortar. Y empujándolo el gallo español tiene menos resistencia, sus pulmones son más chiquitos. Y lo acaba el gallo español nada más empujándolo, no cortándolo. Cuando empezaron a llegar estos gallos tipo chamo de Brasil y de Argentina, no había gallos como ahora los hay, de la calidad que ahora los hay. Entonces, sin tirarle al gallo español, sin tirarle, le ganaban porque lo acababan. El gallo oriental, por naturaleza, resiste más, es más fuerte y tiene mucho más aire. Y en el reglamento que tenemos aquí en México, en el gallo de Pico, es 60 minutos si es que se echa. Entonces, el gallo casi sin lastimarlo, se echaba. Casi sin tirarle, le ganaba. Ahora ya son gallos ya muy tremendos, ya muy rápidos y le hemos metido, lo hemos hecho más fino con la sangre española que nosotros hemos tenido aquí en México. Además de que no nos gustan los gallos tan grandes, ¿no? Nosotros hemos traído gallos de Brasil y son gallos que se juegan allá entre 3 kilos y medio y 4 kilos y les metemos las sangres que tenemos aquí de español y vamos reduciendo, reduciendo el tamaño sin llegar a lo que jugábamos aquí. Y, repito, el gallo español en 1.350 máximo 1.7 y los gallos brasileños y argentinos son gallos alrededor de 4 kilos. Entonces, los hemos ido haciendo chiquitos, los hemos seguido haciendo más tiradores y los hemos seguido haciendo más finos, con más clase. Don Efraín, el aporte de la mujer en la gallística ha crecido mucho. ¿Qué opinión tiene usted acerca de esto? Sí, sí, ha crecido mucho. Desgraciadamente, bueno, todavía, pues, este, bueno, no es en este medio, en todos los medios, porque hay machismo, ¿no? Hay, este, hay mujeres, conozco mujeres, este, amarradoras. Es más, en mi gallera, este, hay ahorita mismo, hay un pastor donde su esposa es muy, muy importante, este, en la gallera para mover los gallos y todo eso. Entonces, son, son muy, muy efectivas. Las mujeres, las mujeres que trabajan en un palenque es un buen tema. Este, hay, hay lugares donde no quieren contratar a una mujer, este, como corredora. Sí, pues, tendrán sus razones, pero digo, yo, yo no estoy, no estoy de acuerdo en eso. Conozco varias que son muy efectivas, este, que trabajan, que trabajan mucho, mucho, muy bien. Y en este medio hay mucha, mucha mujer, mucha mujer. Tengo entendido que fueron a la marcha. No sé si vieron un grupo de mujeres. Sí, estuvimos ahí, ahí estaba el grupo de mujeres apoyando a la gallística, que eran riferas, meseras, galleras, y todo esto es importante porque todos los que están en contra de nosotros, se llaman animalistas, se llaman personas, animal lovers, es lo que critican, que dicen que esto es un, el gallero es misógino, que el gallero no le da su importancia a la mujer, y es lo que nosotros tratamos, que la gente vea que sí es cierto, como dice usted en su gallera, la, la gente es importante y la mujer está tomando un, 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 las riendas también de la gallística y nos apoya, y nos apoya y apoya al gallero. Así es. Ahora, fue, fue algo bonito, ¿no? Porque sí las alcancé a escuchar, este, que decían, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar, queremos trabajar. Bueno, este, para que se dé cuenta la gente en un momento dado, los que están en contra de, de nuestras tradiciones, que vean, que vean que gracias a la gallística, gracias a nuestras tradiciones, hay mucha mujer que, que, que vive, que, que manda a sus hijos a la escuela, mucha mujer sola, eh, mucha mujer sola, que ha sacado adelante a sus hijos. Yo conozco, conozco mujeres que, que le han dado, este, hasta doctorado a sus hijos, gracias a la gallística, gracias a, que son corredoras, que son meseras, en fin, es muy importante, es muy importante que, eh, la, la mujer en la gallística ya, hoy en día, aunque en algunas ocasiones, o, en algunas empresas, le, le cierran la, la, la puerta. El rey, ¿qué define la Sección Nacional de Creadores de Aves de Combate? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué es la Sección Nacional de Creadores de Aves de Combate? La, la, la Sección Nacional de Creadores de Aves de Combate, la formó, hoy, en este año cumple 46 años, de su fundación, y la fundó el doctor Bittler, ¿sí? Hace 46 años, y que, desde su inicio, empezó a, a defender, pues, prácticamente a los galleros, ¿verdad? Porque no teníamos los problemas que ahora tenemos, ¿sí? Que, bien sabíamos que cuando había algún evento, y las autoridades se daban cuenta de que se iban a jugar gallos, llegaban esas, entre comillas, autoridades, a robar, ¿sí? Se creía que se jugaba mucho dinero, los clubs, que quizás ustedes conozcan algún club donde no se juega dinero, ¿sí? Si acaso alguna apuesta te juzgo 50 pesos y todo eso, y eso ha sido toda, toda la vida, sin corredores, que, que, este, y llegaban y, y asaltaban prácticamente, por ahí hay algunos recortes donde llegó a haber, este, asesinatos, ¿no? De esas personas que llegaban, querían, este, sacarle dinero a, a los galleros, y llegaron a matar galleros, ¿sí? Entonces, por eso nació la, la sección nacional de creadores de aves de combate, eh, veíamos, eh, cuando yo estaba joven, este, veíamos que venían las autoridades y echarnos a correr, ¿por qué? Pues porque eres gallero, ah, Chihuahua, ¿y eso es malo? Pues yo creo que sí, así es que córrele, ¿no? Y los metían a la cárcel, les sacaban dinero, y en fin. Entonces, por eso, por eso nació la sección nacional de creadores de aves de combate, y todavía, bueno, tenemos a otro, a otra persona que, que formó parte de ese grupo, que es el doctor Obregón, ¿sí? El doctor Obregón. El doctor Obregón, ellos dos, ellos dos, este, todavía, todavía, este, están vivos y, y, y además echándole muchas ganas para la defensa de, de las tradiciones. Así, así, así nació. Después corrió el tiempo, corrió el tiempo, y ya no nada más defender a los galleros, ¿no? En el 2004, surge una iniciativa a nivel, a nivel, este, federal, donde quería prohibir las peleas de gallos, y un diputado de Colima, un senador de Colima, mete la iniciativa. Ya me tocó a mí. Este, repito, yo, yo no sabía ni, ni cómo llegué aquí, ni por qué llegué, ni qué tenía que hacer. Entonces, fue el primer trabajo, fuimos al Senado, me acompañó el señor Morfín, en paz descanse, me acompañó el doctor Wittler, me acompañó, este, mi hermano, que acaba de fallecer, Héctor Rávago, y mi hijo, este, el mayor, Efraín Rávago. Entonces, platicamos con ese senador, y este, y le hicimos ver que era un gran error en el estado de Colima. En ese tiempo, se encontraba el palenque más grande del país, se lo hicimos ver, le hicimos ver todo lo que había alrededor de la gallística, y ahí, ese mismo día, salimos con la promesa de que no le iban a dar para adelante a esa iniciativa. Fue la primera iniciativa que, que, pues que yo enfrenté junto con, con los compañeros que les acabo de, de, este, de mencionar. Y a partir del 2004, pues, se han venido, pero sí, un montón de, de ataques que hemos, este, que hemos enfrentado y que hemos resuelto. Y además, con muy buenos, con muy buenos resultados. Don Efraín, a toda esta gente que está en contra del AVE del Combate, llévense a Animalistas, llévense al Partido Verde, llévense a Diputados, Senadores. ¿Qué les dice Efraín Rávago? Bueno, en primera que nos conozcan, que nos escuchen, los invito a que nos escuchen. Que vean cómo, cómo, este, es que nosotros mantenemos a nuestras aves la vida que les damos, mínimo durante un año y medio. Este, ya hay gente que, que, este, que los mantiene más, más tiempo. Durante, esa vida que tiene el gallo de combate, este, favorece a muchos seres humanos, le da de comer a muchos seres humanos. Es todo, es todo un mundo, ¿no? Entonces, los invitamos a que, a que nos, a que nos escuchen, a que, a que vean que, que es un mundo de, de personas a las que pueden afectar, si ellos, en un momento dado, logran que se prohíban las peleas de gallos, este, en, en este país. Y lo, y nos hemos dado cuenta que muchos diputados, muchos diputados, meten iniciativas, nada más por meterlas, y sin siquiera haberlas visto. Yo no sé, eh, quizás la razón sea de que tienen que presentar algún trabajo que no tienen ningún trabajo, les dan la iniciativa. Y ahora, ya estoy trabajando y ni siquiera la leo, porque me consta, me consta que no la leen. Este, ahora, podemos pensar muchas otras cosas, ¿no? Podemos pensar que detrás de esto hay otros intereses, quizás económico, quizás económico, pero, pero, cuando meten esas iniciativas de veras que hemos visto, que, que no saben nada, nada del tema, y si nos pueden perjudicar en un momento dado si no hacemos nada, ¿sí? Sí, repito, desde el 2004 hemos tenido grandes logros, hemos, hemos sido a, a, a 27 estados echando abajo iniciativas, hemos echado abajo también seis iniciativas a nivel, a nivel federal, hemos tenido grandes logros, como es Zacatecas en el 2013, donde se consideraron patrimonio cultural, este, y gracias a nuestro delegado en Zacatecas y a otras personas que estuvieron trabajando, gracias a, a, a un diputado, Alfredo Barajas, que con él trabajamos para que se lograran patrimonio cultural las peleas de gallos en, en Zacatecas. En el 2015, gracias a, a, al diputado Ovalle, que trabajó en Aguascalientes, conjuntamente, bueno, también con nosotros, se logró que se consideraran patrimonio cultural las peleas, las peleas, las peleas de gallos. Ahora, el año pasado, en el, en, en Tlaxcala, gracias, este, a los compañeros de, de ahí, de, de, de Tlaxcala, estuve yo en comunicación con, con el amigo este, Tamayo, mandándole, este, la información que teníamos para que se, para que se pudieran hacer una iniciativa y se considerara patrimonio cultural las peleas de gallos ahí, pero el trabajo, bueno, ahí sí lo hicieron directamente los, los compañeros de, de Tlaxcala. Y, eh, eh, ahora Nayarí, Nayarí de, este año, donde se considera también patrimonio cultural. En una ocasión vino aquí a México el señor gobernador, le entregamos también unos, unos documentos. Él, él, este, él es amante de nuestras tradiciones y preocupado, preocupado también por, por el trabajo que hay, las fuentes de empleo que hay alrededor de esto. Bueno, este, eh, se logró que, que ahí en, en Nayarí se consideran las peleas de gallos patrimonio cultural con, con la charrería, que la charrería ya está a nivel, a nivel nacional, pero también ahí lo plasmó y, y otras tradiciones que, que hay en Nayarit. Entonces, tenemos cuatro, cuatro estados donde se consideraron ya patrimonio cultural las peleas de gallos. Entonces, este, eso es lo, lo que pedimos, que nos escuchen, que nos, que nos escuchen antes, antes de darle para adelante a una iniciativa que vaya en contra de nosotros. Bueno, retomando el, retomando lo de la sección, cuando una persona viene y se acerca a la sección nacional, aparte de recibir la, 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 la credencial, ¿qué ofrece la sección? ¿Qué ofrece la sección? Bueno, eh, sabemos que las peleas de gallos, nuestra constitución no las prohíbe. Lo que prohíbe en un momento dado es el cruce de apuestas. Para hacer un evento grande, eh, de palenque, se necesita un permiso de gobernación para el cruce de apuestas. Sí, ya que las apuestas sí están prohibidas, más no para las peleas de gallos. ¿Sí? Entonces se necesita un, eh, eso ya lo tramitamos nosotros también, podemos hacer los trámites para un permiso de gobernación en este, con cruce de apuestas. ¿Sí? Eh, y la sección tiene varios clubes en todo, en todo el país. Nosotros, eh, elaboramos un, un documento que nosotros le llamamos, este, es un aviso, un aviso de casteo. ¿Por qué? Porque nada más tenemos que avisar a las autoridades que vamos a jugar. Vamos a, a la PGR y vamos a Derechos Humanos, lo sellamos y le decimos a los compañeros que van a jugar a los que, al que le vamos a mandar ese aviso que también vayan con las autoridades, les hagan saber que van a jugar, que se los sellen y, este, y con eso, bueno, ya, ya es lícito. Ya, ya no nos pueden acusar en un momento dado de que estamos jugando clandestinamente con ese documento, ¿sí? Con ese documento que nosotros, que nosotros mandamos. Eso, eso ofrecemos. Ofrecemos también, este, asesoría jurídica, las 24 horas. Hemos tenido, ha habido problemas aquí donde han llegado ya en la noche que están jugando y que llegan, como siempre lo hemos sabido, dice que autoridades a sacarle dinero a la gente y, este, nosotros con mucho gusto los hemos atendido y hemos solucionado también esos, esos problemas, ¿no? Asesoría jurídica, las 24 horas. Tenemos también, el, este, damos, damos pláticas con los mejores, con los mejores ponentes, ¿sí? Que están con nosotros. Gracias a ellos lo podemos hacer sin ningún costo, sin ningún costo. De cualquier, este, de cualquier laboratorio, este, va, va gente a apoyarnos en esas pláticas, este, damos asesoría también a, a los jueces, en fin, este, este, esto y muchas otras cosas. Si alguien quiere acercarse a la sección, ¿a que a través de qué medio? Tienen un número telefónico, tienen página en Facebook, tienen página en Internet, si no nos quiere regalar para que nuestro público se acerque más a la sección nacional de creadores de combate. Bueno, tiene oficinas en, en Boulevard Tutitlán número 261 y los teléfonos son 58 84 47 76 y 58 84 51 663, ¿no? Y, este, y aquí estamos con mucho gusto los, los, los atendemos y, este, para cualquier información que, que, que necesiten. Además, también, bueno, la, la sección nacional de creadores de aves de combate, a partir de 2004, como se los dije hace rato, nos hemos dado la tarea de defender, de defender la gallística y ahora, ya también, a partir de hace cuatro, alrededor de cuatro años, defendemos también ya todas las tradiciones que hay en nuestro país, a tradiciones que, 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 donde utilizamos, este, animales, como la tauromaquia, la charrería, la cabalgata, en fin. Don Efraín, ¿cómo invita usted a las organizaciones, a la gente que está en México, en Estados Unidos, en Sudamérica, a que todos nos unamos a defender lo que a nosotros nos gusta, que son las aves de combate? Híjole, en primera, hay que demostrar trabajo, y tenemos 16 años defendiendo esto, 16 años ya, defendiéndolo ante las, las agrupaciones, este, de esas que están en contra de nosotros, que sabemos que son millonarias en dólares, y que, y que, bueno, bastante, bastante, este, malestar, este, nos han hecho. Los invito con trabajo, con trabajo, y, 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 teniendo el trabajo que, que hemos tenido durante esos 16 años, es fácil, ¿no? Vengan, apoyen, pero es tan grande esto, que hasta hoy en día, había todavía personas, todavía hace dos, tres años, sí había, que no sabía que había alguna organización defendiendo esto, y ahora todavía debe haber por ahí, algunos, que ya el, el internet y todo eso nos han ayudado a, a que nos conozcan, pero, pero todavía hay algunos, sí, con trabajo, ¿no? Con trabajo, este, por las redes, este, mostrando el trabajo que, que hemos hecho, y, este, invitándolos a que, a que, a que se unan, a que, a que haga, a que hagamos una fuerza cada vez más grande, y, ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, pues, sumando, sumando a toda, a toda esa gente que quiere, en realidad, defender la gallística, ¿no? Que viene a defenderla con trabajo, y las puertas de la sección estarán siempre abiertas, siempre abiertas a toda aquella, aquella persona que tenga la voluntad de trabajar, de trabajar para el beneficio de nuestras tradiciones, adelante. Y ahorita mismo, pues, estamos invitando, ¿no? Todo, todo aquel que quiera venir a la sección nacional de creadores de aves de combate, a la Comisión Mexicana de Promoción Gallística, y a Tradiciones Unidas por México a trabajar, adelante, con los brazos abiertos, se les va a, se les va a recibir. Con toda esta experiencia que tiene Efraín Rábago, y toda la experiencia que tiene en la sección nacional de aves de combate, de creadores de aves de combate, perdón, ¿cómo ve usted el futuro de la gallística? El futuro de la gallística es, eh, difícil. Hemos, ahorita estamos pasando etapa, etapa difícil, pero, ¿qué creen? Que me está dando gusto, que me está dando gusto que nos estén atacando ahorita, como nos están atacando, ¿por qué? Hay mucha, entre nosotros los galleros y además los que amamos todas las tradiciones, este, hemos encontrado que dicen, ¿cómo crees que se va a acabar esto? Si es nuestra tradición, esto no lo van a quitar. Pero, gracias a esos ataques que hemos tenido, ya la gente se está dando cuenta que sí corremos peligro, ¿no? Que si nos quedamos con los brazos cruzados, esto se puede acabar. Y repito, gracias al trabajo de la sección nacional de creadores de aves de combate, que formó el doctor Vigel hace 46 años, esto no se ha acabado. Si no, si no hemos trabajado como se ha trabajado hasta el día de hoy, varios estados ya estuvieran con nuestras tradiciones ya perdidas, eso seguro, porque nadie hacía nada. Pero tenía alguien que hacer algo, y yo dije, bueno, yo lo hago, y ahora, acompañado de mucha gente ya en todos los estados, con todos los delegados que tenemos en los demás estados, con la, con gente de aquí que se ha, que se ha unido a trabajar conjuntamente con nosotros, pues hemos logrado mucho. ¿Qué veo en esto? Que nuestras tradiciones, si seguimos trabajando como hasta ahora, si seguimos teniendo logros como hasta ahora, que repito, tenemos muchos ataques ahorita, pero estamos saliendo, estamos saliendo adelante. Veo un gran futuro, un gran futuro para todas nuestras tradiciones, porque no es posible que gente que venga de otro continente con otras ideas, a querernos decir a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros, todo va a depender de nosotros. Óyeme, ya estuvo, ¿no?, de que bajemos la guardia, de que no respondamos a todos estos ataques, que no le respondamos a diputados que ni siquiera, como lo mencioné hace un momento, que no conocen de nuestras tradiciones, nos vengan a decir qué es lo que vamos a hacer. Son nuestras tradiciones, no le hacemos daño a nadie, al contrario, al contrario, beneficiamos a seres humanos, y nosotros estamos a favor del ser humano. Así es que yo le veo un gran futuro, porque día a día se suma más gente. Y la prueba está las 50 mil personas que fueron a la marcha en noviembre del año pasado, está las 2 mil personas que fueron hace, ¿qué?, alrededor de un mes y medio a Quintana Roo, alrededor de 2 mil personas, las 5 mil que fueron a Chihuahua hace unos días, y las personas que estuvieron en la explanada del Congreso de Oaxaca, también todo eso cuenta, todas las personas ya están sumando, las personas, los amigos que están trabajando en cada uno de esos estados, y unidos, unidos, bueno, pues podemos hacer grandes cosas. Y reforzar nuestras tradiciones, ¿cómo? Que se consideren patrimonio cultural. Y lo estamos haciendo, estamos haciendo el trabajo. Hola, don Efraín, qué buena plática, qué buena charla tuvimos amigos de Plática de Galleros, ojalá y sigamos trabajando juntos porque es necesario comunicarle a nuestros amigos y a nuestras amigas, cómo está la situación del ave de combate al día a día. Don Efraín, ¿algo más que quiera agregar? Bueno, pues nada más que, pues que se siga sumando la gente, que estén atentos a todo lo que acontece alrededor de todas nuestras tradiciones, a ustedes mismos, ¿no? Son muy importante para todas nuestras tradiciones, ustedes, porque ustedes van a hacerle llegar a mucha gente todo el trabajo que hemos estado haciendo. Y queda la invitación para ustedes, amigos, para que en futuras marchas, en futuros foros que haya, estén ustedes presentes, ¿no? Son muy necesarios. Se los pido, ¿verdad? Se los pido, porque repito, es algo vital, vital para nosotros que ustedes den a conocer todo el trabajo que estamos haciendo. Pues amigos de Plática de Galleros, seguiremos dando la información, todo lo que esté a nuestro alcance para que esto del ave de combate primero se conozca, se razone. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, queremos leyes, sí, que nos rijan, que nos incluyan, pero no que nos prohíban. Entonces, en Plática de Galleros siempre vamos a defender este punto y agradecemos mucho a la Sección Nacional de Creadores del Ave de Combate y al señor Efraín Rábado Oche Goyen la invitación para cubrir estos eventos, porque si es necesario que la gente los conozca, se le dé de primera mano, pero también yo lo quiero comprometer, antes de que cortemos la transmisión, a que nos regale un programa de aves con armas cortas. Porque la gente quiere conocer sobre estas aves y quién más usted que tiene tanto en este tipo de aves. Hacer unas capsulitas sobre el ave de armas cortas y la verdad que fue un gran placer y un honor estar con nosotros. Bueno, gracias. Ahora se las voy a voltear, no solo los voy a comprometer a ustedes a ir a mi gallera, a ir a mi gallera para que... Hay mucha gente, hay mucho joven que no conoce en realidad el gallo español, ¿sí? Agarran y cualquier persona los puede engañar, ¿no? Y hasta vender en un momento dado. Y un ave que le dice que es un gallo español y que no lo es, ¿no? O de ascendencia española. Y para que conozcan también las cosas que hacemos, las cosas que tenemos. Afortunadamente, este... Es muy difícil ahorita traer, por ejemplo, aves de Brasil, de Argentina y todo eso. Afortunadamente yo las tengo. Yo las tengo. Me han traído huevos de otros países y afortunadamente, bueno, han brotado, han brotado y ahí los tenemos. Y es el arma... Son para el arma que ahorita estamos jugando, ¿no? La espuela y el cuarto de redonda con esas aves ya cruzadas, que ya tienen su piquetito de español y un gran sangre de... Un gran porcentaje de la sangre oriental. Pero bueno, como lo dije, también para que vean el gallo español, las pollitas españolas que tenemos, les va a gustar, van a ver. Entonces, los comprometo a que vayan para allá. Ustedes me dicen qué día. Bien, bien, amigos, en Plática de Galleros vamos a tener todavía programas muy interesantes. No nos dejen de seguir, no nos dejen de ver. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Díganos en nuestra página Plática de Galleros. Denle like para que en cuanto se suba un video, se suba una información, luego, luego les avise a través de su página de Facebook. En YouTube también está como Plática de Galleros. Y nuevamente, gracias, don Efraín, por atendernos, por todas sus atenciones. Y por ahí nos veremos, amigos, en otra Plática de Galleros. Gracias por vernos.